Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Applesfera. Hoy contamos con un pequeño regalo que nos ha traído la coordinadora de Seatac Android desde Japón, unos KitKats de Wasabi, para que veáis que hay buen rollo en la redacción de Weblos SL entre los dos medios. Gracias, Amparo, luego los compartimos. Y nos los comeremos. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar del futuro, y el futuro para Apple es muy importante porque siempre han tenido una gran visión de lo que vendrá a continuación. Yo creo que es una parte muy importante de la compañía. Más allá del trimestre fiscal o más allá del año, ¿no? Exacto, porque vemos, quizás, muchas veces que, bueno, hablamos muchas veces de números y como que se queda quizás demasiado cortoplacista. Y Apple, bueno, tiene una tendencia a empezar a explorar mucho antes, ¿no? Imaginad con lo que estarán experimentando ahora mismo. Y eso es lo que vamos a hablar un poco, vamos a hablar un poco de los productos que van a salir a futuro, de la trayectoria y de, bueno, cómo vemos un poco que esto continuará. Vamos a empezar con el HomePod, que yo creo que es el gran producto de Apple para los próximos. El nuevo producto inminente que tiene que llegar, que iba a llegar en diciembre, pero que al final se ha retrasado a principios de 2018. ¿Por qué consideras tú que Apple ha hecho esto y no es la primera vez que lo hace con los AirPods? Pasó también el año pasado. Y es... Hace tiempo que escribimos un artículo en el que hablábamos de la organización de Apple y es que Apple no es una compañía que se organice por divisiones. No es como Google, por ejemplo, que tiene YouTube por un lado, la empresa está de coches autónomos por otro, Google como el propio buscador en otro sitio, sino que Apple se organiza de una manera funcional que se llama. Arriba está la dirección e intentan tener siempre una estructura empresarial mucho más vertical que el resto de empresas. Eso tiene unas ventajas que son la integración, los sistemas operativos, los servicios, el hardware todo funciona fenomenal porque no hay capas de gerentes que estén ahí mareando la perdiz, por así decirlo. Pero también tiene la desventaja que la dirección de Apple tiene un tiempo muy limitado para dedicar a nuevos recursos. Yo creo que con el HomePod les ha sucedido algo parecido. Yo hace unos años, Steve Jobs habló de cómo está montado Apple, de hecho era una entrevista bastante temprana de él, yo creo que era cuando volvió a Apple después de toda la estructuración y de su despido. Y Jobs decía que Apple está montada como una gran acumuladora de startups. Yo creo que en muchos sentidos funciona así. Lanzan un producto innovador, recordemos como se lanzó el Mac original, por ejemplo, era un proyecto dentro de la empresa con su propia gestión, su propia área de trabajo, no tenía conexión con nada más de la empresa. Eso a Jobs le valió muchas críticas dentro de Apple, pero demostró que los proyectos así pueden ser muy potentes porque se hagan algo completamente rompedor y son más flexibles, pero a la hora son también más propensos a que pueda surgir este tipo de retrasos, de falta de recursos, de tanque reasignar. Apple se asegura internamente que con esos mecanismos, bueno, pues que todo vaya a salir tal como tiene que funcionar y que las pruebas de usuario se hagan realmente con el tiempo que toca. Yo prefiero que se tomen su tiempo para sacarlo bien. Sí. Y bueno, pues habrá que esperar a 2018, ¿no? Es prometedor, es prometedor. Yo espero ya tenerlo en mi casa y conectarlo con el resto de productos HomeKit que tengo por allí que casi pueda hablar ya de la casa automáticamente. Estoy esperando que llegue Siri y que ponga un poco de orden allí. Siguiente producto de futuro que llevamos tiempo yendo a hablar de él. Vamos a hablar. El coche. ¿El coche? El coche o lo que pueda ser. Pienso bastante en cómo quiere plantear Apple el coche y creo que quizás Apple quiere hacer lo que hizo un poco con el Apple TV. Todos pensábamos que Apple iba a sacar una televisión inteligente, en realidad lo que sacó fue algo que se conectaba a la televisión inteligente y la que la convertía en algo más, ¿no? Quizás Apple no se centra solo en... En el vehículo, sino en el sistema que hace autónomo. Exacto, exacto. Y bueno, tenemos un ejemplo de que puede ser... Hay muchos vehículos donde integra este tipo de tecnologías. No tiene por qué ser todo un gran dashboard con múltiples pantallas. Pueden llegar a las bicis, ¿no? A fin de cuentas, tú lo que necesitas es desplazarte. No necesitas tener un coche. Tú tienes un coche para desplazarte. Si ese trabajo lo puede hacer una bici y si es eléctrica en Madrid, que tenemos muchas costas mejor, pues ya está. Pues que sea una bici. Vamos a ver otra cosa que parece sacada de ciencia ficción, que es una gran transición dentro del mundo Apple, que es... ARM en el Mac, por fin. Por fin. Llevamos años hablando de esto, ¿verdad? Llevamos muchos años hablando y ahora hemos visto que... ¿Qué transición es? ¿La tercera, la segunda? La tercera, la primera pasamos de Motorola a PowerPC. De PowerPC pasamos a Intel y ahora pasaríamos de Intel a ARM. Yo creo que ahora van a atender más hacer esa transición vía hardware y creo que la empezamos a ver ahora con el iMac Pro. El rumor es que iba a tener un chip A10 Fusion, el de ya antiguo iPhone 7 Plus, que va a estar en un iMac Pro. Un iMac Pro. ¿Para qué? ¿Para qué lo van a usar? Bueno, yo creo que lo van a utilizar como un M8, como un M10. Un coprocesador. Un coprocesador para tareas que sean más rutinarias y que, bueno, descarguen el proceso principal de ese tipo de cosas. Yo creo que es una gran medida a la hora de coordinar todos los recursos hardware y también es un pequeño caballo de Troya porque, al final, la llegada es inminente de una fusión entre la arquitectura Intel y la arquitectura ARM. Yo creo que hasta que se diluya la otra y, antes de que nos demos cuenta, en lugar de que salga Tim Cook, como salió Steve Jobs en aquel verano y dijo... Mac OS ha estado viviendo una doble vida. Exacto, exacto. Entonces, bueno, yo creo que llegaremos a vivirlo de forma bastante progresiva. Estaba mirando tu Macbook Pro, que es el que tiene Touch Bar. Ese también ha tenido un chip A.R.M. de... ¿Es un Apple? ¿Era de... El del Apple Watch, ¿no? Sí, para controlar la barra táctil. O sea que ya empezamos a verlo de forma tranquila. De forma tranquila. Bueno, y otra cosa que queríamos comentar, que lo estábamos comentando Apple antes, tú y yo, de forma, de forma, bueno, más coloquial, son el tema de las gafas, ¿no? Tú me comentabas algo de las tuyas, además. Que a mí me encantaría que, si fuera posible, que no tengo ni idea, que Apple sacase unas gafas de realidad aumentada y que, por alguna tecnología mágica de esas que puedan sacarse de la manga, que estén graduadas ya. Gafas graduadas de Apple, correcto. Y si empeora mi vista o mejora, que sea capaz de arreglarlo. O sea, prácticamente estás pidiéndole que te cure la vista, ¿no, Apple? Casi, casi. Eso es interesante, pero también yo creo que la tecnología que tienen que tener para esas gafas de realidad ampliada, que creemos que es más interesante, porque... Que la virtual. ¿Verdad? Porque es, tú lo comentabas, ¿no? El contacto con la gente. Apple siempre se ha caracterizado por conectar a la gente, ¿no? Que la tecnología no se interponga. Yo creo que la realidad virtual, al final, lo que hace es, bueno, lo que hace es poner un escenario delante de tus ojos que no es el real. Si hay gente ahí, no la vas a ver. No vas a interactuar con ellos más que si tienen un avatar virtual o lo que sea a través de un juego. Pero la realidad aumentada me parece más interesante porque tú también decías antes, es una manera de aumentar o de mejorar lo que ya estás viendo. Ya tenemos esa información y esa información se puede extraer a la reampliada y puede combinarse con las gafas. Estamos viendo los fantásticos ejemplos de la R-Kit, son alucinantes. Mucho más cómodo que estar sujetando un dispositivo, pues te lo pones en la cabeza. Y técnicamente es posible porque los procesadores que ya cuentan los iPhones, yo creo que perfectamente podrían manejar una pantalla en unas gafas de realidad ampliadas sin ningún tipo de lag o de problemas. Pero yo creo que Apple quiere aunar experiencia de usuario. Recordemos la Google Glass. Era una buena idea fuera de su tiempo. Yo la considero como el Newton de las gafas de realidad aumentada. Era algo que llama la atención. Hubiera sido más lógico meterlo en el mercado empresarial, que ahí no importa la apariencia que tienes ni demás. Y ahora parece que están volviendo a ese segmento. Yo creo que también es importante el papel de los desarrolladores aquí, porque se tienen que involucrar para ello. Apple te da la tecnología, pero ellos tienen que saber hasta dónde poder llevarla. Ya tienen ARKit, están ahí preparando el teléfono con eso. Y ARKit va a ser un punto muy importante de inflexión en todo esto porque no van a tener que hacer nada nuevo. Van a tener que coger la tecnología que ya tenemos en el teléfono y en todas las aplicaciones que ya tienen y pasarlas, seguramente habrá algún tipo de herramienta para transicionar esto de forma sencilla, a lo que saquen, que no sé si sea un visor, unas gafas o lo que ellos consideren. Tiene que ser algo que pase como con el Apple Watch, que la gente quiera llevarlo, que no sea algo tan techy que eche para atrás. Igual eso fue una de las razones por las que Google las fracasó. Me gustaría que por ejemplo Apple también hiciera el modelo de Apple TV con el tema de las gafas. ¿Por qué no poner un aparato en nuestras gafas que la convierta en una gafa de realidad ampliada? Eso molaría, pero tendría que estar súper bien integrado con las gafas porque si no quedaría igual aquí una petaca. Sí, y ese gran problema yo creo que Apple también se lo plantea en el tema del diseño. ¿Cómo vamos a quedar con él puesto? Recordemos que con los AirPods, que yo creo que es el producto en el que más se arriesgaron con el tema del diseño físico, lo que hicieron fue mantener la apariencia, lo que tenían ya antiguamente los antiguos AirPods para poder contar con un diseño familiar. La gafa es totalmente un mundo nuevo, por lo que va a ser más complicado que se lleve. Puede ser una diadema o una petaca escondida en algún sitio. Yo creo que la mejor forma de implementar esto es que el núcleo de la tecnología no esté en las gafas. Que las gafas realmente sólo cuentan con un proyector y un receptor y que todo salga de un iPhone. Yo creo que es la forma más acertada porque ya llevamos petacas todos en nuestros bolsillos y se llaman iPhones. O igual conectado con el reloj, por ejemplo. El reloj tiene menos potencia. Yo creo que deberíamos aprovechar lo que llevamos en nuestros bolsillos para eso. Pero bueno. ¿Sabes lo que pasa con todo esto? Que me encantaría que saliera ya. Ya. No quiero tener que esperar, yo soy muy impaciente. Bueno, pues ya sabes que Apple se gestiona como una startup. O sea, que también tienen los tiempos de espera de una startup. Bueno, pues nada. Hasta aquí hemos llegado con esta pequeña charla sobre el futuro de Apple. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Sí, recordad que tenemos el feed de vídeo. Podéis oírnos en iTunes, en iVoox. Hay un montón de opciones para que nos sigáis. Y nada, muchísimas gracias. Si os ha gustado, como dicen los youtubers, ¿no? Darle al me gusta. Darle al like. Quería decirlo alguna vez. Y nos vemos en las próximas charlas. Un saludo. Hasta luego.